Bueno, estamos con el triple C Canizares. Primeramente, felicitaciones por el triunfo y por conseguir la eliminatoria. ¿Cómo hiciste, hermano? ¿Cómo hiciste para pelear con ese corte? Y boxísticamente parecía que no te había afectado. Te vemos ahora, obviamente, cicatrizando la herida, pero en el ring no se notó a pesar, obviamente, de la cantidad de sangre. Me sentía contento porque estaba preparado. Estaba preparado, tenía ganas de ir por ese título y quería entregarlo todo. Y quería, no quería aprovechar esa oportunidad y salí a lo todo y aquí estoy. Ganador y voy por ese título mundial, con el favor de Dios. Ayer te faltaron el respeto en el pesaje. ¿Vos sentís que se lo faltaste arriba del ring a Matejón? No, primera vez que me pasa esas cosas así, nunca me ha pasado. Pero son cosas que pasan y aquí estoy. Ya competimos, hicimos este gran espectáculo y ya nos hicimos las pasas y estamos contentos y todo bien. Si no me equivoco, la primera detención de la pelea fue en el round número 4, round número 5. ¿Tenías miedo que te pare en la pelea? Digo, la herida era profunda, el corte era grande. Sí, sí, tenía miedo que me parara la pelea porque yo quería seguir, tenía ganas. Estaba entero. Yo me sentía que lo podía haber noqueado, podía ganar por nocao. Y me sentía que estaba dominando la pelea. Por eso tenía un poquito de ese miedo de que parara la pelea. Pero estaba confiado que iba ganando mi pelea. ¿Cómo analizás la pelea que hiciste? Creo que las tarjetas fueron justas, todos te vieron ganador, estabas ganando la pelea. Arrancaste quizás un poco frío, pero rápidamente te acondicionaste. ¿Cómo analizás la pelea? Bueno, sí, yo siempre pienso de menos a más y empecé poco a poco llevando las cosas con calma. Me llegó el corte y no me dejaba ver la visión. Me tapaba la visión, pero poco a poco fui sacando la pelea y bueno, hasta sacar la victoria. Se disfruta hoy tremenda victoria, pero ya se piensa en Terashi. Sí, se disfruta la victoria, descansar y pensar en ser campeonato del mundo, que eso es lo que más anhelo, una oportunidad por el Telo Mundial. Última, Carlos. ¿Cuántas ganas tenés de volver a ser campeón del mundo? De verdad, eso es lo que más anhelo y ese es mi deseo, ser campeón mundial, un campeón unificado. Y después saltar a la visión a 112 libras y por otro reto más grande. Rey Martínez, Ani, Eduard, todo en 112, pero primero Terashi en 108. Primero el de la 108, que es el que me acaba de ganar esa gran oportunidad para ir por él. Gracias.